La Corte Suprema de Michigan en Estados Unidos rechazó eliminar a Donald Trump de la boleta electoral para las primarias presidenciales de 2024. Esta decisión contrasta con la reciente sentencia de la Corte Suprema de Colorado que expulsó a Trump de la papeleta por su papel en el asalto al Capitolio hasta el 6 de enero de 2021. La medida quedó en suspenso a la espera de una apelación. Gracias por ver el video.